I can see the skies I can see the skies See the skies Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal y a un nuevo video Bueno, primero que todo quiero desearles muchísimas felicidades a todos Por este fin de año y por el año nuevo Bueno, les confieso que no pensé grabarles este video Pero bueno, me prestaron un teléfono en el día de hoy Y dije pues, es el momento, tengo que aprovechar y hacerles este video a mis suscriptores Que los quiero muchísimo, que ellos se lo merecen Porque aún sigo con el teléfono roto mi gente Espero solucionar pronto este problema Pero bueno, nada, mientras, seguir para adelante Y hacer lo que se puede El video de hoy va a estar relacionado en lo que hago en mi último día del año Y cómo se celebra el fin de año aquí en Cuba Se los voy a estar mostrando todo, todo Pero antes de empezar, quiero mandarle tres saludos muy especiales a tres personas El primer saludo es para Francisco Guerra que me sigue desde Miami Un beso grande para ti, Francisco El otro saludo es para Eloisa Fernández que siempre me ha seguido desde un principio Y me ha apoyado y muchas gracias por todos esos comentarios tan lindos que me dejas Y el último saludo especial Es para Mario Piña que me sigue desde México Un abrazo para ti Mario De verdad que sí Bueno, ya saben, si desean ser mencionados en cada uno de mis videos Solo tienes que dejar un comentario y decir de dónde me sigues Recuerden también suscribirse a mi canal si no lo han hecho Activar la campanita de notificaciones Para cuando yo suba mi próximo video YouTube te avise Bueno caballero, ahora sí, empecemos Bueno mis amores, les cuento que para poder comprar el maíz tuvimos que madrugar Imagínense que ya estábamos a las 6 de la mañana en el puntico de venta Y ya habían alrededor como de 30 personas más o menos Pero bueno, nada, lo importante es que pudimos comprar La libra estaba a 40 pesos Y anteriormente tenía un costo de 20 a 25 pesos Ha subido bastante Pero bueno, aquí todo sube por día Ustedes saben cómo es esto Pero nada, lo importante es que lo pudimos comprar Y les voy a estar mostrando cuando estén listos los tamales Y aquí tenemos harina de maíz para hacer tamales Miren cómo va quedando Y aquí vemos a mi mamá preparándolos Los invito a todos a que coman los ricos tamalitos Se le echan a los tamales depende de lo que uno tenga Especias, si tienes aquí un pedacito de carne Caballero, que eso ustedes saben cómo está aquí Pero bueno, se le echa ahí lo que tengan Después se los voy a enseñar cuando lo vayamos envolviendo en la hoja Y ya cuando estén listos para comer Están invitados Así que vengan a probar mis ricos tamales Y aquí estamos ya preparando, echando el tamal en las hojas Y miren al niño, mírenlo Mirenlo, loco porque lo carguen Abuela está haciendo los tamales, Michael Abuela está haciendo los tamalitos Doblo la hoja, la mitad de la hoja Lo voy echando Después cojo otra hoja Digo, a mí me es más cómoda así Cada cual va a hacer su manera, ¿no? Después cojo la otra hojita La pongo aquí así Un poco agua urgente Y vengo, doblo Y aquí tengo al ayudante Que es el que amarra Yo lo amo Da trabajo No creían, da un poquito de trabajo Pero bueno, es que nos gusta tanto que decidimos hacerlo Y aquí hay varios hechos Y el bebé loco porque lo carguen Ya papi, ya te voy a cargar Dile adiós, dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós Ahorita cumple el añito Queda poquito, están invitados El 6 de enero El día de los Reyes Magos Miren cómo batea Bueno, mis amores Y ahora sí Vamos a empezar a cenar Les voy a estar mostrando todo La mesa como la adornamos y todo Así que síganme Y si quieren, gustan Por aquí tenemos la mesa Tenemos ensalada Aquí tenemos los tamales con la yuca Quedaron un poquito Gente, los tamales me quedaron como el tamale en cazuela Parece que el maíz tenía mucha agua Quedaron blanditos pero un sabor exquisito Entonces hicimos tamales, le hice un mojito Y la yuca con mojito Por aquí tenemos lonjas de cerdo Un poquitico Y aquí la ensalada fría Hice una mini ensalada Y la hice de perrito Que es lo más común que tenemos en este momento ahora El perrito Pero quedó rica Así que los invito Tenemos una botellita de sidra Y una botellita de vino Y de vegetales tenemos Lechuga Tenemos col, tomate Y unas rabanitas de cebolla Que pudimos conseguir Gracias a Dios Así que están invitados todos Y brindo por ustedes Por mucha salud Y próspero año nuevo Para todos Mi gente Se les quiere Un beso grande De corazón Bueno mis amores Ahora voy a proceder a Servirme ya La carne La carne se hizo asada En el horno Se ve Deliciosa Y ahora me voy a servir Un poquitico de tamal Es de todo Un poquito Con un poquitico de yuca Un poquitico de yuca Y la ensalada Los vegetales Miren el tomate Me encanta el tomate Creo que está carísimo Bueno esto es lo que me voy a servir Ahora un poquito Para sentarme Y comer todo Y aquí tenemos El pequeño Que va a brindar Con su copa Vas a brindarles A los suscriptores Papi Y brindo Con mi copa Un besito Para todos Salud mi gente Todo estuvo muy rico Comimos los cuatro Saludes a los suscriptores Mi gente Y yo aquí Ya tú sabes Grabándole Miren como quedó todo Nos lo comimos todos Nos cortamos bien Yo todavía comiendo Este es una comelona Come cantidad Bueno y brindo por ustedes Con la copita de vino Que nos encanta el vino Así que brindamos Por mucha salud Salud para todos Que es lo fundamental Bueno mi gente linda Faltan 10 minutos Para las 12 Y así está mi cuadra Todo el mundo en la calle Esperando las 12 de la noche Y les voy a mostrar Este muñecón Que es una tradición Que se celebra En casi todos los barrios Año tras año Mirenlo aquí Casi todos los barrios Lo hacen Ponen un muñecón En medio de la calle Para quemarlo A las 12 de la noche Lo rellenan Con trapos viejos Que tengan Ropa Y entonces A las 12 Lo queman Es una tradición Muy bonita Y se las voy a estar Grabando Exclusivamente Para ustedes Para que lo vivan Ahí conmigo En vivo Y en directo Miren que bonito Entonces todo el mundo Viene Se tira fotos Con él Y tal Ya falta poco Para las 12 Mis amores Falta poquito A poquito Mis amores Ya van a quemar El muñecón Ya son Las 12 Menos un minuto ¡Veja! 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!